buenos días feliz lunes saben que pues hace años en una parroquia pues yo me quejaba mucho de una persona que me molestaba mucho siempre como ya tenía un problema conmigo y yo fui a platicar con mi director espiritual y pues le dije acerca de esta persona y como que yo no podía creer de que pues existiera pues una persona así y él me contestó y me dio lo siguiente él dijo jeremy me dijo pues para cada santuario hay mínimo pues un adorador y así me puso a reír pues con su plática pero también aprendí bien la lección de que aunque yo pues piense pues que una persona pues no tiene nada pues hay personas que sí pues quiere quieren esta persona o más bien dios mismo quiere a todos todos nosotros tenemos algo a pesar de nuestros defectos que a veces son muchos y muchas veces como si molestamos o damos lata a los demás pues dios nos quiere cien por ciento y siempre pues a personas que sí nos van a querer o sea que todos nosotros tenemos algo pues adentro algo pues de nuestra forma de ser que si dios quiere y dios como si valora mucho entonces hermanos el día de hoy cuando usted está trabajando trabajando con personas que no les caen bien pues que se diga lo siguiente pues para cada santuario pues existe pues mínimo un adorador tenga buen día nos vemos mañana adiós